buenas tardes buenas tardes mi amigo de youtube y se está moviendo un poco la cámara tengo que buscarme otro palito de soporte ese que es el que aguanta el teléfono para que la cámara del teléfono no se mueva tanto como estos perros ya le dieron un trastazo y por eso se está dañado bueno buenas tardes tal como dice el título del vídeo contestando una de las preguntas de las varias preguntas que me han hecho ya ustedes acerca de por qué la coneja hembra monta a los machos insistentemente si es normal que deben hacer que pueden hacer y demás bueno antes que hablar de eso déjeme presentarle este conejito de la raza nueva zelanda bro que es un conejito o hijo de uno de mis conejos rojo una raza con una coneja bro que viene siendo negra roja que tiene roja negro y blanco entonces él me salió con esta línea de muy bonita salió rojo bro que en roto el color roto como le llaman aquí en los eeuu salió roto en blanco y rojo muy lindo con esto ya tienes un 50 y tantos días ya tiene sobre los dos kilos dos kilos 100 muy pronto ya tendrá el peso ideal de faena que son los dos kilos 300 dos kilos 400 aunque incluso este este conejo la raza de la raza nueva zelanda rojo como yo lo he dicho otra vez es el conejo más chiquito de los cuatro nueva zelanda pero conejo de carne al fin y al cabo una chiquita compacto redondeado lo mismo que siempre les digo porque como también me ven siempre con la misma tratando de educar a sobre todo la comunidad cubana que son los menos entendidos en lo que viene siendo la materia del conejo de carne conejo de carne mis amigos cubanos conejito compacto ancho bien compacto que apenas lo puedas coger poca merma poca oreja poco cuero poca pata poca tripa poco mondongo eso es un conejo que va a rendir mucho a la hora de de la faena o el peso muy rápido y y va a ahorrar mucho dinero si crían conejos nueva zelanda california con el objetivo de la carne más allá de que quieren hacer todos los cruces mi amigo guede y otros tantos que les gusta mucho el mestizaje eso está bien pero bueno siempre déjame decirle eso bueno el tema en cuestión mis amigos youtube que me preguntan por qué la coneja monta al macho muchas veces nos va a suceder que sobre todo cuando tenemos una pausa en nuestras conejas que las dejamos refrescarse un poco y vamos a notar que a la hora de llevar al macho ella es la que quiere montar al macho constantemente y a veces pasa cuando tenemos 4 o 6 pichonas que las dejamos como yo estoy haciendo ahora para el año que viene el última la urde el último parto el parto de marzo febrero marzo ese parto vamos a dar la sembra de reposición para la temporada que empieza en noviembre aquí en el sur de la florida que cuando más frío hace esa coneja ya tiene 7 8 meses y son las mejores conejas esa coneja una vez que se vean entre todas juntas van a notar que 5 o 6 se lleva un poquito más al 23 hay veces grupitos de 4 se llevan bien pero usualmente empiezan a bajarse en ocasiones igual que los machos bueno menos que los machos pero el macho si se va a fallar si o si está a veces con 4 o 5 hembras ellas se ven se hermana y se pueden llevar bien dentro de una obra bueno van a notar que uno o dos al haber falta de macho ya empiezan como sus problemas hormonales empiezan a asumir el rol de de macho hace igual que con la gallina y pasan las aves he tenido canarias hembra aquí que se cazan canarios machos también se cazan incluso hacen el nido y todo eso se sabe que los seres vivos tienen esa tendencia cuando no las opciones son pocas entonces en la colega al fin y al cabo es más o menos igual bueno puede ser una tendencia de su coneja o puede ser que lleva un periodo de tiempo de descanso muy grande desde entonces hormonalmente está muy desesperada y ella encuentra estímulo a la hora de hacer la función del macho y lo ponen como una manía no es nada que no se pueda corregir no es nada para sacrificar a la coneja por eso lo único que tenemos que hacer una vez que llevamos la coneja a la joven al macho y vemos que ya está tratando de montar el macho no permitirse no es decir la conecta va a ver que va a dar ese error del macho el macho por supuesto se va a poner nervioso va a empezar a brincar a tratar de montar y montarla en caso de que el macho sea un macho corpulento también sea un macho experimentado no no se preocupen tanto porque va a ver que el macho de un momento que la cansa y el mismo la monta pero igual le daña a estos conejos nueva zelanda y california el soporte de ello otra la patica es muy corta la patica tiene dos pulgadas miren el largo la patica está igual hacen mucho esfuerzo y se pueden dañar aquí abajo las paticas entonces no lo vamos a permitir vamos a estar presente una vez que la coneja empieza a tratar de montar el macho nosotros con la mano la vamos a tumbar y si es necesario se le hace un proceso tiene momentáneamente hasta que vean que el macho la monta y saca las manos y lo dejan a él hacer su trabajo normalmente y entonces para que ella pierda el super instinto ese que tiene el super deseo que tiene y se canse y definitivamente se entregue al macho no es un problema como les dije con conejos viejos más allá de que los puede hacer trabajar demasiado y les daña las paticas pero si lo dijo en mi vídeo anterior ahora viene a colación también porque si es con un conejito nuevo que se está iniciando en la reproducción si es un problema porque entonces va a intimidar al conejito y el conejo después tiende a ser tímido y son esos conejitos que se traumatizan porque es la palabra literalmente se traumatizan y entonces después no son muy fértil y muy agresivos y es que en sus primeras etapas les tocó una coneja vieja que lo que los mangonió como decíamos nosotros en cuba o que lo le rompió su intinto recuerden que los machos de casi todas las especies de les gusta ser los que conquista lo que van y buscan las hembras marca su territorio y demás cuando nos sale una hembra está muy agresiva pues van a ser varios los que corren incluyendo de estos conejas entonces mis amigos eso es lo que le puedo decir no se preocupen no sacrifiquen su coneja no es nada de qué preocuparse en extremo simplemente no dejen que ella la haga tumban la tumban la con la mano y eviten que el proceso sea más largo para que no no tengo ningún remedio químico para eso no creo que debería nadie ponerle un químico a eso no sé si lo habrá es sobre donde está sobre excitada la coneja es mejor el malo es que ella no levante la colita atrás y entonces ya sabemos que es porque está obedece y demás pero el tema en cuestión para no desviarme el tema porque ustedes saben que me pica la lengua y termino hablando de otra cosa ese es el tema y de ahí no voy a salir lo prometo como siempre digo otra vez no se preocupe no se lo permitan tumban con la mano no hay ningún problema con eso eso enseña que la coneja está sobre excitada no es más nada que eso no se lo permitan tumban con la mano y no pasa nada si es demasiado demasiado agresiva llévenselo el conejo más experimentado que vea y si no lo quieren cruzar con él llévensela para que él la canse y una vez que vean que ella ya se va a entregar se la quitan y no dejen que se haga el acto porque ustedes se la quieren llevar a otro conejo con el que ella no se siente sometida entonces ella quiere de todas maneras someter al macho la cansa con un par de machos sin que monte y después se la llevo ya cansadita al al macho con el que usted quiere hacer la cruz y no pasa nada igual lo puede dejar ahí si el macho es experto ya saben él termina cansándola y termina montando no es nada del otro mundo no se alarmen los amigos que me escriben ya se lo escribí por privado pero bueno aprovecho siempre el tema que es preocupación de otros amigos y me da pie hacer un videito y seguir aquí educándonos todos ponganme sus opiniones si usted tiene otro método si lo hace diferente y compartanlo y comparto lo que para que cuando las personas busquen pinche en el link el link el vídeo buscando respuesta también ustedes de su opinión siempre traten de hacerlo de manera respetuosa sin poner muñequitos de cosas porque youtube automáticamente lo pone como un como un contenido una para una eso muy larga y también los separa si lo repiten también youtube lo quita hay mil regulaciones hay entonces no quiero entonces tengo que estarlo sacando y diciendo que sigue pasando los comentarios lado para otro no pongan muñequitos por lo que veo todos los muñequitos lo lo censura las personas que no les gusta comer conejos y me lo quieren decir pónganmelo así simplemente a mí no me gusta el conejo no estoy de acuerdo con comer conejo si ponen un muñequito vomitando youtube lo va a censurar así que no lo hagan o hagan lo que quieran pero simplemente un consejo que les doy gracias a todos los amigos que se siguen suscribiendo al canal los que comparten los que dan su opinión los que opinan y aquí seguimos todos en contacto como la comunidad sigue creciendo ya estamos casi los dos mil suscriptores así que muchas muchas gracias bendiciones para todos mis amigos nos vemos en la próxima y estamos en el ombliguito de la semana dos días más y ahora viene el fin de semana largo para el viernes quizás le haga otro vídeo bendiciones para todos nos vemos ahora pronto la próxima